Hola a todos chavales, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de Sacramento Kings, un movimiento que yo creo que ha estado un poco solapado por el traspaso de James Harden a Philadelphia 76ers, el de Ben Simone a Brooklyn, pero creo que ha sido uno de los más importantes de todo el mercado NBA. Un traspaso que está destinado a cambiar o intentar cambiar el destino de una franquicia como Sacramento que lleva más de 16 temporadas sin jugar playoff y que necesitaban desesperadamente un movimiento de tal calibre. Chicos, es verdad que el traspaso ha sido muy cuestionado porque han dado a Tyrese Haliburton, un jugador que es un diamante en bruto, muy joven y capaz de liderar a cualquier franquicia en un futuro y con el paso de los años veremos cómo ha ido cada franquicia después de este traspaso, pero hay que analizarlo en el momento en el que vivimos ahora mismo, en el presente. Sacramento lleva más de 16 temporadas sin jugar playoff, vamos a analizar lo que es Domantas Sabonis como jugador, qué puede aportar a Sacramento, cuál es el objetivo real al mismo de Sacramento Kings de cara al próximo año, esta misma temporada y las próximas tres temporadas. Por parte de Indiana Pacer no podemos hablar mucho porque ha conseguido a Haliburton en su proceso de reconstrucción, aún así todavía faltan mal con Brockton y Miles está en el por salir y quiero esperarme un poquito más a analizar ese proyecto de reconstrucción cuando esté totalmente hecho. Así que eso chicos, en el vídeo de hoy vamos a analizar a Sacramento Kings, uno de los traspasos más sonados de este mercado NBA que ha quedado como he comentado antes solapado por el DJ Miss Harden y quiero que me dejéis en comentarios para vosotros quién es el ganador de ese traspaso. Como siempre, antes de comenzar con el vídeo dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis, es totalmente gratis, no cuesta absolutamente nada, a mí me ayudas muchísimo y cuando estéis ya suscritos y cuando hayáis dejado el reventado el botón de likes, comenzamos con el vídeo de hoy. Vamos a empezar chicos por el titular que he puesto a este vídeo y es Sacramento Kings y el precio de Arias Gar. Quiero echar un poquito la vista atrás y ver lo que hizo Milwaukee el año que se proclamó campeón de la NBA. Un equipazo formado por Chris Middleton, por Giannis Antetokounmpo, por Eric Blacksue, por Brook López, que es verdad que siempre ganaba en la temporada regular y que finalmente en playoff siempre era un equipo que decepcionaba por alguna razón que no se veía al ojo humano y que finalmente con la adquisición de Juru Holiday se solucionaron todos esos problemas y se proclamaron campeones de la NBA. Para conseguir a Juru Holiday se tuvieron que hipotecar hipotecar hasta el punto de que Milwaukee Bucks no tiene ninguna ronda del draft y que tiene comprometido salarialmente hablando muchísimos millones durante los próximos 2, 3, 4 años hasta 2026, pero han conseguido lo que se propusieron un día y fueron campeones de la NBA. Sacramento Kings evidentemente no está al nivel de Milwaukee Bucks, pero está en otra situación un poco desesperante y es que llevan 16 temporadas sin jugar playoff, algo que no había ocurrido nunca en la historia de la NBA. Si finalmente no consiguen clasificarse para playoff esta temporada serán el equipo con más temporadas sin jugar post-temporada en la historia de la NBA. Y han hecho uno de los traspasos más polémicos de todo el mercado NBA. Traspasaron a Domanta Sabonis, Jenna Milam y Justin Holliday, procedente de Indiana Pacer, por Hallie Burtin, Valid Badi Hill y Tristan Thompson. De primeras es un traspaso en el que sale ganando Sacramento Kings porque consigue al mejor jugador de todo el traspaso y yo creo que todos estaremos de acuerdo en cuando nos preguntamos quién es el mejor jugador de todos los que están involucrados, se nos venga el nombre a la cabeza de Domanta Sabonis, el lituano, sin ningún tipo de duda. Claro, si lanzas la pregunta de otra manera, ¿cuál es el mejor jugador dentro de 4 o 5 años? Pues posiblemente muchos de vosotros diréis Tyrese Hallie Burtin y no tiene evidentemente ningún tipo de pérdida porque sabemos que Hallie Burtin es un diamante en bruto. La pregunta es, ¿ha hecho bien Sacramento en ofrecer parte de su futuro, parte de su proyecto por un jugador como Domanta Sabonis que tiene 25 años, que posiblemente hayamos conocido ya el techo del jugador, aunque todavía sea joven, un dos veces All-Star y sacrificar todo ese futuro para el presente, que ahora mismo son décimo terceros con un récord de 22-35? Pues lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy. No nos podemos olvidar que Domanta Sabonis, como he comentado antes, son dos veces All-Star, tiene 25 años y viene de hacer una temporada con Indiana Pacer de 19 puntos por partido, 12 rebotes y 5 asistencias. También Indiana, es verdad que estaba en un proceso de reconstrucción y creo que aquí viene la falta grave de Sacramento Kings, porque todo el mundo en la liga sabía que Domanta Sabonis estaba en la palestra, es decir, que iba a ser traspasado sí o sí, si no era antes del 10 de febrero, iba a ser en verano. Por eso se critica tanto el traspaso y es algo que puedo llegar a entender. Cuando un jugador sabe que va a estar fuera de la franquicia, ya sea en febrero o en verano, no puedes ofrecer a tu máximo activo en un traspaso, porque soy de los que piensa que si la NBA hubiese sabido, es decir, los equipos o las franquicias lo llenan al manager, hubiesen sabido que Halliburton está disponible en traspasos, pienso que Ben Simon hubiese acabado en Sacramento Kings y como lo pienso yo, lo piensa mucha gente. Aún así vamos a centrarnos en lo que ha ocurrido y para Sacramento Kings, la verdad, es un muy buen traspaso que llegue Domanta Sabonis, que forme una pareja increíble de All-Star porque de Aaron Fox no está haciendo una muy buena temporada, son 21 puntos y 5 asistencias por partido. Es verdad, pero es que la temporada pasada tuvo unos promedios de 25,3 puntos por partido y 9 asistencias y de Aaron Fox sigue siendo un auténtico jugadorazo, todavía muy joven, no al nivel de Halliburton, pero tiene 24 años y con Domanta Sabonis con 25 son una pareja que puede estar durante muchos años dando alegrías a los fans de Sacramento Kings. También veo varias claves dentro de este traspaso. El primero, mantienen a Harrison Barnes, que era una pieza muy, muy valorada dentro del mercado NBA. Tanto Boston como New York Knicks, como Los Ángeles Lakers, estaban interesados en el alegría de Sacramento Kings y lo han mantenido. Son casi 20 puntos por partido, 5 rebotes, 3 asistencias, defensa, sinceramente, notable y que forma, yo creo que el Big Three, siempre entrecomillado, con Domanta Sabonis y de Aaron Fox. También mantienen a De'Vion Mitchell, que es una apuesta de futuro para Sacramento Kings, un jugador defensivo que aporta esa chispa que necesita Sacramento para ganar partidos. Y al final, como han conseguido dos jugadores de rotación bastante buenos, Jeremy Lamb, que promedia 7,3 puntos por partido, aunque está teniendo problemas físicos, y Justin Holiday, que también estaba pretendido por Milwaukee, Boston y compañía. Son 11 puntos por partido, 3 rebotes y 2 asistencias. Es decir, no solo llega Domanta Sabonis, sino que llegan dos jugadores que pueden servirte para la rotación. Chicos, al final la rotación de Sacramento no se queda tan mal. El quinto titular estaría formado por De'Aaron Fox, Justin Holiday, Harrison Barnes, Moore Harkless, como pieza defensiva clave dentro del quinto titular, y Domanta Sabonis. Y luego, como suplentes, tendríamos a Richard Holmes, que ha sido un jugador que también estaba muy pretendido porque parecía que Sacramento estaba en rebajas en este mercado de NBA. Han conseguido a Dante Di Vincenzo, De'Vion Mitchell, Jeremy Lamb y tienen a Metu, el nigeriano. Es decir, se queda una rotación de unos 10 jugadores bastante jugosa. Evidentemente, no estamos hablando de que Sacramento ahora con ese traspaso vaya a competir por ganar el anillo de la NBA. Simplemente el objetivo a corto plazo sería clasificarse para playoff para cortar la dinámica negativa. Y en verano, con esos 12-14 millones, si cortamos a algún jugador, si hacemos algún traspaso de espacio salarial, reforzarse con dos jugadores de rol que pueden ayudar desde el momento número uno a que Sacramento gane partidos. Es verdad que Halliburton, chicos, ha sido un precio muy alto por el que pagar. Estamos todos de acuerdo y que, al fin y al cabo, también entra dentro del traspaso Buddy Hill. Eso está clarísimo. Pero, ¿cómo era la situación de Buddy Hill dentro de Sacramento Kings? Son dos temporadas donde ha estado involucrado en muchísimos rumores de traspaso, donde el propio jugador ha dicho que está un poco cansado mentalmente de que su nombre siempre salga en los rumores, en las noticias y de que eso no le permite estar al 100% comprometido con Sacramento. Al igual que Aaron Fox, que después de ver que la franquicia ha elegido a Fox por encima de Halliburton, cuando parecía que no iba a ser así, le ha dado un plus de motivación, como dijo en rueda de prensa después de la victoria contra Washington Wizard. Al fin y al cabo, chicos, tenemos que plantearnos que Sacramento lo único que quiere ahora mismo no es ser campeón de la NBA dentro de cinco años, que evidentemente también lo quiere ser, sino ir poco a poco, rompiendo plazos y barreras psicológicas que pesan muchísimo dentro de una franquicia. Y al final, chicos, si consigue romper esta misma temporada porque hay opciones con el play-in, ahora mismo, como hemos comentado, son decimoterceros en la conferencia oeste, pero están a tan solo un partido de Portland Reblaser, el equipo que marca el décimo puesto en la conferencia oeste, si consiguen romper esa barrera, si consiguen clasificarse para play-off, aunque luego sean barridos 4-0 contra Fanny Xano, contra Golden State Warriors, si consiguen jugar play-off, van a crear una mentalidad ganadora, una mentalidad competitiva de estar entre los ocho mejores equipos de la conferencia oeste y a partir de ahí, con un par de refuerzos en verano, porque va a haber agente libre, no de renombre, pero sí va a haber mucho jugador en el mercado con ganas de un proyecto nuevo, qué mejor que ir a Sacramento Kings para romper esa mala racha de tantos temporadas o tantos años sin jugar play-off. Sería un paso adelante en el proyecto de una manera brutal. El precio, muy alto que pagar por Domanta Sabonis, pero aparte de que han dado a Halliburton y a Buddy Hill, vamos a olvidarnos de eso. Han conseguido un dos veces de all-star, es decir, el mercado de traspaso por parte de Sacramento creo que ha sido muy beneficioso. Han juntado a De'Aaron Fox con un pivot, que lo necesitaban como el comer, y aparte han mantenido a De'Aaron Mitchell, a Holmes, a Harrison Barnes. Chicos, creo que Sacramento no es que haya salido ganando en este traspaso, pero es verdad que han hecho las cosas bien. Han hecho lo que tenían que hacer, que era conseguir un all-star para intentar jugar play-off lo antes posible. El precio, Halliburton, lo consigue Indiana Pacer, que seguro que está muy contento porque ha conseguido un auténtico diamante para comenzar su reconstrucción y juntarlo junto al dominicano Chris Duarte, pero nos estamos centrando hoy en Sacramento. Se acaba el vídeo, chicos, y quiero lanzaros la siguiente pregunta para vosotros. ¿Quién es el ganador del traspaso? Yo personalmente, a corto plazo, pienso que es Sacramento. Y sé las intenciones. Romper la mala racha de temporadas consecutivas sin jugar post-temporada. Que a la larga Halliburton se convierte en una de las superestrellas de la NBA. Seguramente dolerá muchísimo, pero ahora mismo Halliburton, y las cosas como son, no es un jugador que lleve a Sacramento Kings a play-off. Que, ojo, no quiero decir que sea más malo o menos bueno que la Melo Ball o Jay Moran, pero son jugadores que lo han conseguido. Y Sacramento Kings, desesperadamente, quiere play-off sí o sí, porque son casi 17 temporadas sin hacerlo. Dejadme comentaros vuestra opinión, chicos. Espero que haya gustado el vídeo, analizando un poquito el traspaso entre Sacramento e Indiana Pacer, aprovechando que ayer fue la Super Bowl y no tuvimos partidos de NBA. Y nada, chicos, mañana volvemos con la actualidad, las noticias del mercado de agentes libres y muchísimo más. Dejad vuestro like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.